Ahora la computadora, perfecto, ahí estamos grabando. Ya, ahora sí. Bueno, como les decía, la idea del taller es que vamos a hacer tres clases. Las tres clases, vamos a hablar de diferentes cosas que serían los procesos de grabación, que sería primero grabar, entender lo que es una cámara, para luego entender lo que es editar y después cómo poder publicarlo en nuestras redes sociales. Y sí, se comparte la grabación. Yo creo que después lo vamos a subir ahí a las redes para que... Yo también tengo aquí un PDF que después les voy a compartir y que también se los voy a mandar si quieren, que es como un poco lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Bueno, como les contaba, la idea es que en la segunda clase vamos a editar, ¿ya? O sea, vamos a hablar de la edición, porque existen muchos programas de edición, entonces lo importante es que cada uno de ustedes, más allá... Porque si nos ponemos de acuerdo a tener el mismo programa, va a ser un desorden. Entonces ahí vamos a ir de a poquito como coordinándonos cómo hacerlo para poder explicar un poco más como en términos generales de lo que es la edición, más que como en sí mismo editar en un programa. Eso sería ya el segundo... Hoy día lo que vamos a aprender es cómo grabar, ¿ya? Esa es la función de hoy día. Así que, bueno, como les contábamos, todo esto se va a compartir y tenemos que hablar y entretenido igual hacer esto de compartir. Si ya hicieron dos talleres, ahora vamos a hacer este tercero. Porque es importante igual compartir conocimientos. Muchas veces como que dicen, no, me voy a guardar lo que yo tengo. No, es mejor compartirlo, eso de guardarse y no decir nada, no invento el libre mercado y la autosustentabilidad va a ser la colaboratividad. Así que bacán que nos compartamos las cosas. Así que ahora vamos, voy a poner aquí compartir pantalla y vamos a empezar el tiro. Bueno, ¿ves mi pantalla? Sí, yo sé que lo ven. Bueno, la primera clase. ¿Cómo grabar? De eso se trata la primera clase. Como les decía, yo tengo esto aquí. Voy a ver si cierro esto acá. Ahí está. Como les decía, yo aquí tengo el PowerPoint que después se lo voy a compartir, ¿ya? Así que, vamos con lo primero. Las tres fases de un proceso audiovisual, así como las básicas, y que como dentro de todo proceso creativo audiovisual, son la preproducción, que quiere decir todo lo que es planear, todo lo que sería llevar a cabo después mi grabación, que sería ya la producción y la postproducción. ¿Qué es la postproducción? La postproducción es todo lo que tiene que ver con la edición y con las redes. Entonces, en estas tres fases, que me imagino que son como las tres fases normales que hay en todos los procesos creativos, que son preproducción misma y postproducción. En este caso, es muy importante en un proceso audiovisual, audiovisual la postproducción, porque la postproducción es el momento en el que yo voy a editar. La idea es llegar a este tercer punto de forma mucho más amable. Entonces, para llegar a este punto de forma más amable, es importante haber tenido una buena producción, una buena grabación, y así llegamos a la tercera, que es la postproducción. Y para la gente que editamos, cuando le entregan un material bien grabado, lo agradecemos mucho. Y cuando se va a ir a una grabación y un grupo de producción que produjo todo y armó todo, también se agradece mucho. Así que vamos a ir hablando de cada parte. Bueno, aquí como lo dice, la comunicación audiovisual. ¿Qué es la comunicación audiovisual? Se compone de tres partes. Mira, yo estudié comunicación audiovisual en el Duop. No terminé por esto mismo que les voy a contar ahora. Porque a nosotros en el Duop nos enseñaban comunicación audiovisual y la comunicación audiovisual se basa... A ver, déjame un segundito que hay gente que quiere ver. Ahí está. Ahí el mío y otra persona más. Ya. Hay gente que, bueno, como es la comunicación audiovisual, es evidente que se basa en comunicación, que qué es lo que queremos decir en el audio, de cómo vamos a grabar y editar este audio, y en lo visual, de cómo grabamos y editamos el video. Entonces son estos tres procesos. Y, por ejemplo, nosotros, que yo, bueno, estudié ya hace el barrio, rato, acto rato ya en el Duop, nos enseñaron mucho de esta parte, que era lo visual de cómo grabar y editar video. ¿Ya? Pero nunca nos enseñaron a comunicar. Como que nosotros hablábamos y decían, no sé, nosotros no sabemos decir ni te quiero. O sea, porque como que nadie nos dijo, nos enseñó cómo comunicar. Menos con el video. Y del audio, poco y nada. Entonces fue como, no, chao, yo no pienso estar aquí. Y al final, lo que hacía esta institución era como generar mano de obra barata nomás. Para la televisión, llegar y operar una cámara. Entonces, para ustedes, para todos, para todas, para todas, es importante saber qué es lo que vamos a comunicar, sobre todo cuando tenemos nuestros trabajos creativos. Aquí hay algunos que son bailarines, payasos, por lo que me contaban. Entonces, súper importante saber qué vamos a comunicar. Para mí eso es lo más importante. De ahí uno puede tener, y de hecho esa es como la orientación del taller, porque de ahí uno puede tener, no sé, una cámara de celular. Nosotros con un amigo tenemos una compañía, o sea, una productora que se llama La Bicicleta, con la cual hacemos sesiones a músicos en las calles y al paraíso. Y lo más importante siempre era cómo íbamos a grabar el audio, que se escuchara bien, y qué es lo que queríamos decir. Entonces elegir un buen fondo, un buen lugar. Más que alguna vez grabamos con el celular. No teníamos cómo grabar, pues grabamos y salió, ¿cachai? Porque lo importante era cómo yo puedo después entregar mi material. Bueno, entonces, pasamos. La comunicación. ¿Qué es lo que quiero decir con mi video? Llevarlo más allá de poner la cámara, que era lo mismo que les contaba. No sé si ustedes ven las personas que tengo que al lado, ¿no? O las veo solo yo. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, voy a cerrarlo aquí. Que como que ver sus caras me hace bien. Ah, sí, y no hay nadie durmiendo, todo bien. Entonces, ¿qué es definir qué es lo que se quiere comunicar con el video? Que finalmente es nuestro producto. Claro, producto igual puede ser una palabra un poco dura. Porque se toma mucho como la compra y venta. Yo tengo mi producto, yo no soy un producto, no me vendo. Pero igual uno está generando un producto en una pieza audiovisual, por así decirlo. Entonces, definir qué es lo que se quiere comunicar. Entonces, en un video creativo, por ejemplo, un trailer o un teaser. Que esos son diferentes productos, por así decirlo. Y que yo les voy a mostrar aquí para que vean la diferencia de los... Por ejemplo, de los productos. Mira, por ejemplo, esto... Bueno, voy a ocupar videos que ustedes ya vieron y que me imagino que existen referencias. Justamente, algunos del Teatro Museo, algunos de compañías que participan, para que también sea más amigable y allá más atendiendo. No sé si habrán visto este video... Bueno, también se lo comparto con Sinobio porque lo voy a estar hablando así. Han visto este video del festín, que justamente este ya sería como dentro de nuestro producto a entregar, entre comillas. Entonces, justamente era un video creativo. Esto lo hicimos en octubre, ¿no? Lo hicimos en octubre en el marco del estallido social. O la primera semana de noviembre, por ahí. Y fue ahí como que nos sentamos y conversamos y dijimos, ¿cómo podemos entregar un video sin queriendo aprovecharse la situación? Tampoco, porque no era la idea ir a aprovecharse la situación, ¿no? Como decir, ay, aquí estamos los payasos, aquí estamos todos compartiendo, porque... No, mentira. Es como que uno estar así en dirección de lo que se está haciendo, ¿no? Aprovecharse el movimiento para adquirir pantalla. Entonces, esa fue la primera que pusimos. Importante. ¿Qué queríamos comunicar? No queremos colgarnos a un movimiento. Queremos entregar un buen producto, algo, alguna información. Momento. Entonces, hay gente, admite. Listo. Entonces, lo primero que hablamos fue eso, que cómo lo hacemos. Bueno, entonces, primero, un proceso creativo. Fue como presentar a la persona, ¿no? Primero presentar a la persona. Cómo la persona llega al personaje. Se pone la nariz, boom. Sucede el momento mágico, ¿no? Déjame hablar. Ahí está. Ya, se va. Listo. Vamos caminando. Lo tenemos. Caminamos, caminamos. Todo bien solemne. Entender que cuando hacemos un video, también elegimos, definimos paletas de colores. Colores. Café. Todo que es como más bien negro, que es como más solemne. No hay ningún color. Más allá del rojo, que es muy potente. Odio, siempre. No hay ningún color como tanto. Que sobresalga. No hay tan colorinche el video, por así decir. Viste aquí lo mismo. Como un azul, medio palio, blanco, ellos de negro. Vamos. Lo mismo. Aquí lo mismo. Video, verde. O sea, perdón. Azul, negro. Listo. Para después, boom, liberar los globos. Y claro, ahí, harto color, harto que se note. Entonces, eso podría ser. Mensaje final, no estamos todos. Eso podría ser la imagen de lo que es un video, de un proceso, de un video más creativo. En el decir, ya, yo con este video quiero comunicar, por ejemplo, que no estamos todos. ¿Cachai? Dentro del marco de lo que era el contexto del estallido social y todo. Muy diferente a que si yo, por ejemplo, quiero hacer un video ya tráiler. Que es un video tráiler que yo directamente voy a vender mi producto. Que es un tráiler como cuando uno ve una película, el tráiler de la película. Entonces, yo veo la película, veo el tráiler y veo de lo que se va a tratar la película sin saber directamente de lo que es. Así como completamente. ¿Cachai? ¿Qué es lo que podría ser en un teaser? En el teaser, esa es la diferencia entre el tráiler y el teaser. El tráiler es un adelanto de lo que viene y un teaser es una demostración de lo que es el show, por así decirlo. Vamos a verlo directamente en un video para entenderlo mejor. Por ejemplo, acá con el Tuga hicimos justamente este video que era para su espectáculo Mala Suerte, que no sepa. ¿Viste? Entonces, ya. Texto, el mismo Tuga. Muy diferente a lo otro, porque aquí yo estoy explicando lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es este formato que estoy comunicando? ¿Viste? Entonces lo tenemos acá. Va pasando. También, este es el tráiler. O sea, yo estoy viendo esto y sería, bueno, despojado de su fantasía. Obvio, se saca ahí. Es mucho más directo, es mucho más concreto. Es con cómo yo voy a entregar este video, por ejemplo, a una institución. Al Teatro Municipal de Quilpue. Que ven. Oh, ya sí. Esto lo quiero en mi teatro. ¿Cachai? Más allá de un video como creativo de lo que podía ser. Texto, texto, texto. Final. Mala suerte. Listo. Un minuto. Eso. Un minuto y quince. Bueno. Pero de eso se trata. A diferencia, ahora lo que hablábamos del teaser, que es nuestro otro formato que teníamos. Teníamos el primero, que era el proceso creativo en un video creativo, que es cuando yo quiero ya comunicar algo directamente, una emoción, que era lo que le mostraba el video del festín. Estaba lo del mismo Tuga, ya lo que es el trailer de su trabajo en mala suerte. Y esto, que podría ser algo parecido, pero esto yo ya aquí estoy viendo directamente, por ejemplo, trucos y partes del show. Y que en estos videos, los teasers son más y que van más directamente orientados hacia alguien que va a comprar este producto, por así decirlo. O esta función. ¿Ya? Entonces, voy a comprar esta función. Necesito ver directamente cosas que me hagan rimas que me hagan explicar una parte del show. Entonces, por ejemplo, este fue el que lo hicimos para él. Upa Chalupa. Con el romper récord. Un crack, ¿viste? Ya, aquí. Se ve la gente, público. Parte de gracia de él es como que casi como un spoiler de su show. Más que como que en el otro, la diferencia del Tuga era que manteníamos como un enigma y contábamos lo que iba a pasar. ¿Viste? Entonces, bueno, ahí, mostrando trucos, simples. De hecho, esto está súper lineal. Todos los trucos que os ha pasado es desde el inicio hasta el final. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Veis? De hecho, termina con el final de la... Con el final de la hora. Muy bueno. Romper récords. El mejor. Vamos de nuevo a aquí. ¿Van bien hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren parar? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? ¿Todo bien? Va acá. Perfecto. Aquí como no los veo, de repente voy a meter el maquillaje acá. Ya. Entonces, eso es lo que quiero comunicar conmigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un proceso de comunicación audiovisual es saber qué es la primera parte de la palabra tal y como lo dice comunicar. Comunicación audiovisual. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Cómo me voy a enfrentar a mi video? Ya sea de un video creativo, un trailer, un teaser. También hay más formatos. No quiere decir que estos tres son los únicos, pero es creo como... Yo les mostré estos tres para que se entendieran como en la globalidad la diferencia entre uno creativo, que es muy diferente a un teaser. Hay un trailer que es como una mezcla entre un teaser y un trailer. Entonces, más o menos ahí se parecen. Entonces, el audio es directamente como vamos a registrar el audio. Fácil, simple, no hay mucha más explicación con esto. Hay algunas funciones y lo que yo siempre digo, como entendiendo en estos tres procesos de comunicación audiovisual, comunicación por un lado, audio por otro y visual por otro, es importante cuando graben un video siempre tratar en lo posible entendiendo todo lo que tenemos nosotros, que no todos tenemos los mismos equipos ni las mismas formas para poder registrar video de cámara. Es importante igual tratar de alguna forma poder grabar separadamente audio de video. Es súper importante eso porque son detalles que finalmente van a dar un mejor acabado a lo que podría ser nuestro video. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver si voy a compartir pantalla. ¿Me ven a mí? ¿Sí? Mira, yo tengo este micrófono, por ejemplo, ya, que es el típico micrófono, la Valier, que es el que está. Lo que yo hacía antes era con los audífonos, por ejemplo, del iPhone que tenía, era como que lo doblaba, se lo ponía acá con un clip, ponía grabar en la grabadora de celular y grababa con la cámara. Y después juntaba cámara con video. Y era súper simple, pero ya no era el celular de eso. Ahí hay gente que nos muestra que tiene grabadoras de audio. Y eso es súper importante grabar de forma diferenciada para después juntarlo. Un proceso bien importante que hay que hacer si es que va a suceder esto de grabar por separado, es hacer esto de la claqueta o la palma que hay. Eso es importante porque al hacer, hay que entender que tenemos dos fuentes de grabación. Una que es el audio y otra que es el video, por separado. No están juntos. Después nosotros los juntaremos en el video. Entonces, si es que yo pego una claqueta o pego con la mano o hago un ruido, ese ruido, después yo lo voy a juntar con el otro ruido que provocó el video, y silencio el video y me va a quedar sincronizado. Si no, después de sincronizarlo es un atado. Entonces, por eso se ocupa esa claqueta, ¿ya? Porque hay que entender que tenemos dos fuentes de grabación completamente diferentes. Igual entiendo que hay gente que sabe esto, hay gente que no la sabe. Yo voy a explicarlo así desde lo más básico para que todos podamos entender, ¿ya? Así que si es que alguien dice, oh, es obvio. Bueno, sí, pero es súper importante que todo, que sea así. Entonces, es importante hacer esa claqueta. Si es que pueden grabar el audio diferente, de repente poner el celular en una parte y grabar con otro celular, se va a agradecer un montón, porque como les decía, siempre eso va a ayudar a que su trabajo finalmente quede mucho mejor y se vea como más acabado, ¿ya? Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Entonces, eso con el audio, eso por una parte. O sea, obviamente hay muchas cosas más que les podría explicar del audio y todo, pero en términos... ya sería muy técnico y muy específico y en términos generales lo más importante, ojalá siempre tratar de grabar el audio diferente de la cámara, porque se ve diferente. Hay un acabado diferente. Por ejemplo, hay un video que tenía por aquí, a ver. Si es que lo tengo, el audio, aquí está. Bueno, ustedes no lo escuchan, pero sirve mucho para este tipo de videos. No sé, aquí, a ver. ¿Cómo pasa para compartir micrófono? No, no me voy a meter ahora. Era para compartir el audio acá, pero bueno. Pero para que entiendan. Es muy importante grabar el audio por separado. Por ejemplo, aquí. Nosotros hicimos este video con el festín. Bueno, yo trabajé con el festín un tiempo largo. Entonces, por eso les muestro videos de ellos. Solo por eso. Bueno, aquí hay, por ejemplo, aquí hay un error. Aquí donde está el cursor se ve justamente el cable del micrófono que tenía la Petu. Pero claro, ¿viste? Está grabado acá y eso me da la posibilidad a mí de poner la cámara mucho más lejos. A ver si dije. No, está todavía. Eso me da la posibilidad de poner la cámara mucho más lejos y tener la fuente de grabar audio ahí directamente. Y sirve mucho para este tipo de videos, que es lo que piden mucho. Pero justamente este video es para un fondo que hicimos del festín en tu barrio, en San Felipe. Entonces, típico que piden este video, que es como un tipo de explicación. La Petu aquí está explicando de qué se trata el proyecto. Y encima van imágenes de lo que fueron las funciones y todo. Pero, claro, grabado con este tipo de audio va a entregar un video diferente, ¿cachai? Entonces ahí está, por ejemplo, y después, claro, después aparece el chat, lo mismo, imagen encima, tu, tu, tu. El FEPO también, imagen encima, listo. Pues hemos sacado el video. Y este fue nuestro video que entregamos como para justificar que te pide la municipalidad y el ministerio. Y te piden segundos, incluso cada cinco segundos tiene que estar cada lobo. Y hay un millón de regularidades que hay que tener. Entonces, por eso es importante grabar el audio. Porque imagínate, pudimos poner a nuestros personajes muy lejos, diferente a la cámara, grabándolo. Y eso va a quedar con un buen audio. Porque si es que yo lo grabara con el audio de la cámara, quedaría muy lejos y el audio no quedaría bueno. Sería un desastre. Y no queremos que sea un desastre. Entonces, ¿a dónde quedó el...? Un segundo, voy a buscar el... Ahí está. Ya, entonces eso es lo del audio. Lo importante, si es que se puede, siempre registrar el audio de forma diferenciada del video. No olvidar hacer ese claquetazo para después poder sincronizar las dos fuentes de registro en nuestro programa. Eso lo vamos a ver en la segunda clase, ¿ya? La cámara. ¿Qué es la cámara? Bueno, la cámara y el video. ¿Qué es el video? El video es una secuencia de fotos. Hay que entender que antes del video estuvo la foto. En el video siempre pasó... Que es este, no sé si cuando chico... O bueno, de grande también. Hicieron este juego típico con el cuadernito en el que ponían... Ya, lo mismo. Van a decir... Eso finalmente está generando un video. Es una secuencia de fotografías. Entonces, para que entendamos la cámara, lo primero que yo les quiero comunicar y decir es entender la fotografía. Entenderlo como fotografía para después llevarlo al movimiento. Muchos amigos que son fotógrafos me dicen, no, es que yo hago fotos, pero es que no hago videos. Y yo les digo, no, pero es que no es tan así. O sea, tiene muy buenas fotos y los videos no son buenos. Entonces, yo les digo, pero lleva tu fotografía al movimiento, ¿no? Poner, entender, componer, hace una foto y que se mueva y que suceda todo ahí. No uno moverse con la cámara, ¿no? Sino que lo que se mueva sea lo que pasa dentro de este cuadro. Y para eso hay cosas muy importantes para entender cómo podemos hacer esta foto para poder llevarla al video. Que es la composición. Primero, que es lo que vamos a ver. Cómo componer. Cómo ordenamos nuestro objeto dentro de la fotografía. Ya pasándolo al video, serían los fotogramas por segundo. Porque se mide así, por segundo. ¿Cuántos segundos pasan? ¿Cuántas fotos pasan por segundo? Porque, por ejemplo, cuando hacen esto de la cámara lenta, es porque tienen más fotos dentro de un segundo. Entonces, eso hace que tenga mayor definición. Pero bueno, se lo voy a explicar adelante. Y la obturación eliso, que es cómo se abre la cámara y cuánto tiempo yo saco la fotografía. Algunos pueden hacer videos, como los que están aquí o cosas, pueden hacerlo con el celular. Y muchas de estas cosas vienen... Esto viene preseteado, ¿no? No van a poder cambiar la obturación ni esas cosas, pero sí van a poder cambiar los fotogramas por segundo. Y sí, componer, que es súper importante. ¿Ya? Entonces, lo primero, la composición. La composición de la fotografía es la forma en que se ordenan los objetos. Ya es como yo tengo mi imagen y cómo yo ordeno los objetos, cómo yo los pongo. Para esto hay que saber observar. Como lo que le costaba, lo decían los amigos fotógrafos, que no les gustaba hacer videos. Eso. Pero tienen que observar para la mejor vista de una escena, para encontrar la escena. ¿Ya? Entonces, lo importante es eso. La composición es cómo yo ordeno mis personas, mis objetos dentro del video. Para esto, tenemos acá, mira. Esto, bueno, aquí lo vamos a explicar primero acá. Mira. Vamos acá. Existe la ley de los tres tercios. ¿Qué estaba? Dame un segundo. La ley de los tres tercios. Que el arte visual, el área cinematográfica, como la pintura. Bueno, muchos lo deben conocer igual. Es cómo yo ordeno mis objetos dentro de la imagen. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Qué vamos a sacar? Está acá. Este, vamos a poner la cámara para verlo. ¿Ven el Photoshop, cierto? Lo que estoy... Ya, bacán. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lanzamos dos líneas horizontales, dos líneas verticales y dividimos en nueve. De hecho, esto se llama retícula. Tú cuando lo pones en tu celular, a veces te da la opción en el video y tú dices, ¡Ay, por qué aparece esto! Bueno, a eso... Ahí tenemos el por qué. Porque es justamente que te ayuda para... Esta composición. Para poder... ¿Cómo componer? ¿Viste? Entonces, por ejemplo, en la composición siempre es muy importante, nunca, por nunca, de lo nunca, poner el horizonte, por ejemplo, en este caso, al medio. Como tenemos acá, por ejemplo, el video de los chiquillos del festín, que es lo mismo que les mostré antes. Yo lo podría poner justo aquí al medio. Mira, aquí lo estoy viendo. Eso es lo peor que podrían hacer. Siempre se pone o un tercio más arriba, o un tercio más abajo. Pero nunca al medio. Porque ese es el orden de visualización que tiene el ojo. Porque ¿cuál es el orden de visualización que tiene el ojo? No sé si han visto esta imagen. De un segundo, que... No tiene color. Ahí está. No sé si han visto esto, que es bien conocido. Esta es la forma en la que ve el ojo. Siempre todo, la mayor concentración de imagen del ojo está en este lugar de acá. Que es este acá. Entonces nosotros... Y esto es muy entretenido, porque es como lo vemos nosotros en el occidente. Si lo vamos al oriente, ellos van para el otro lado. Por eso escriben para el otro lado y... En el oriente, perdón. Y es todo al revés. Muy entretenido. Entonces, esta es la forma en la que ve el ojo. Entonces, por ejemplo, aquí... De hecho, me dio mucha emoción cuando estaba haciendo esto. Y vi que había compuesto a los chiquillos acá. Fue en su momento. Y dije, oh, bueno. Lo hice. Se dio naturalmente. Pero eso es. Viste que aquí se... Entonces, siempre hay que tratar de exponerlo... Tratar de componer de esta forma. Siempre. A un costado. ¿Ya? A un costado acá. O a un costado acá. ¿Viste? Entonces, mira. Vamos a pasar más imágenes. Fíjate. ¿Viste? Lo mismo. De nuevo, está acá el horizonte que podría ser el último escalón. También está en el tercio. Está en el tercio de acá arriba. O sea, está... Bueno. De la mitad del tercio para arriba. Acá también, ¿viste? El tercio de acá. Compuesto para este lado. Y igual, tampoco no es como que... No podemos poner a nuestro personaje al medio, ¿no? Entonces, podemos poner a nuestro personaje al medio. Yo, por ejemplo, en el primer video que les mostré, cuando la imagen y concreta y directamente lo que queríamos comunicar y señalar era que orientar la mirada hacia nuestro personaje. O sea, si los ponemos al medio, aquí no me queda nada más que mirar y decir, bueno, aquí solamente me dirijo mi mirada hacia nuestro personaje, ¿no? Entonces, sí podemos ponerlo al medio. No es un crimen poner al medio el personaje a centrarlo. Sí, lo podemos hacer. Es cuando directamente queremos que no exista ningún objeto de comunicación aparte, más que el que queremos mostrar y centrar. Que es como en este caso, que era cuando los chiquillos iban, se sentaban al medio y se dieron en mano. En la entrevista, fíjense, también, ¿vieron? Aquí. Siempre porque si justamente componemos así, nos da pie para poder hacer esto. Para poner títulos, para poder poner cosas, como por ejemplo, no sé vos. Bueno, creo que era de los que está aquí ya ve tele, pero en algún momento vimos tele. Y era como justamente también en las noticias, siempre estaban a un lado, porque aquí había el cuadrito. Entonces, claro, de eso se trata la composición también, más allá de la orientación del ojo. Fíjense acá, el chato está más al medio. ¿Vieron? Él está al medio. Entonces, esto ya se ve como medio chueco, medio como descompuesto, no se ve tan armónico como se ve este, por ejemplo. ¿Vieron? Que es aquí, es acá. Entonces, en teoría, este podría no haber quedado tan bien. Ni se entiende. A diferencia de este, por ejemplo, también. Este, a diferencia de la del chato, centrado. Bueno, la idea no era repetir el plano, podríamos haberlo hecho de frentón, pero bueno. Aquí está, ¿vieron? Entonces, está acá. Nosotros siempre nos vamos a fijar en estos puntos, que son los donde nosotros fijamos nuestra mirada. ¿Vieron? Esos puntos, que es donde se interseccionan las líneas horizontales. Entonces, siempre la idea es componer en estos lugares. Siempre un poquito más al lado, siempre un poquito más abajo, pero nunca al medio, a no ser que queramos comunicar directamente como lo hicimos en este video de acá. Entendiendo esto, bueno, no es tampoco que uno saque una foto y ve todas estas rayas cuando está sacando las fotos, no. Pero bueno, entender por lo menos un lugar de siempre para como entendíamos. Ya sabemos que queremos comunicar, ahora que tenemos nuestra cámara, es saber cómo vamos a posicionar a nuestro objeto dentro del lugar. Y así vamos armando un video que va a quedar mucho mejor. Bueno, también otro punto importante en la composición, es la escala de planos. Es como esto, es como, bueno, yo igual les voy a compartir todo este PowerPoint. Y bueno, este, bueno, es como también, repito, a lo mejor en algún momento se puede poner medio técnico todo lo que les estoy comentando, pero bueno, la idea del taller y entender y tener un poco estas nociones en tanto, que igual son básicas dentro de todo, para poder justamente, poder enfrentar y hacer un video de la mejor forma. Entiendo que hay muchos que ya lo saben, lo que estoy hablando, pero bueno, la idea es que podamos entendernos todas y todos. Así que espero que vayamos bien, no veo sus caras. Buena, bacán. Entonces, bueno, la escala de planos. Tenemos plano general, que es el cuerpo completo, básico, que es donde se ve todo. Plano americano, que es hasta las rodillas. Este plano americano lo inventaron los gringos en las películas de Cowboy. Siempre, antes existía el plano medio, que era justamente hasta la cintura. Entonces, después como existían las planos de Cowboy, era como, pucha, si hacemos nuestro plano hasta la cintura, no se van a ver las, no se van a ver las pistolas que cargaban los Cowboy. Entonces, agrandaron el plano y ellos inventaron este plano americano, que era para que entrara las pistolas de los Cowboy, imagínense. Los gringos inventaron este plano. Pero bueno, se ocupa ese plano, plano americano, que es hasta la rodilla, que es que ha integrado. Plano americano, plano medio, que es hasta la cintura. Plano medio corto, hasta el pecho. Primer plano, hasta los hombros, que es más o menos como lo que tenemos todos aquí, en nuestras cuadraditas. Y primerísimo, primer plano, solo rostro, plano detalle. Vamos a pasar a verlo aquí donde lo tenemos en Photoshop. Mira, esto entonces, vamos a partir de atrás para adelante. Plano detalle, este es un plano detalle. Directamente cuando solo queremos ver algo, ahí está. En este caso, era el San Pedro. Les puse la cuadrilla de composición, para que también más o menos vayamos entendiendo cómo se da. Porque igual dentro de todo, fíjense aquí, como casi la circunferencia del bombo, está con la circunferencia del cuadrito de la redondela de esto. Bueno. Vamos a ocupar imágenes de gente de acá. Esto es muy entretenido. Yo me divertí mucho haciendo esto. Esto sería... El otro era un primerísimo primer plano. Es un primer plano en el que solamente, claro, aquí está el lente, se ven, nariz, composición. Pum, pum. Ya entendimos la composición, ahora estamos viendo la escala de plano y ahí vemos cómo se ve. Entonces vemos acá cómo está compuesto a este lado y este es el primer plano. O sea, el primerísimo primer plano. Que es más allá del rostro, que es algo directo, que aquí sería el ojo, la nariz. A diferencia del primer plano. En el primer plano ya existe el hombro. ¿Vieron? Entonces aquí en el primer plano ya existe el hombro. Diferente a este. Se nota. Plano medio corto. Los hombros hasta la cintura. Se ven los hombros, que sería un poco lo que tenemos. Otro plano medio corto. Bien. Plano medio. Estoy muy entretenido. Plano medio. Aquí ya se ve la cintura. Fíjense de acá. En este no se ve la cintura. Por eso es un plano medio corto. De hecho, podríamos achicarlo a este punto. Podríamos achicarlo ahí. También sería un plano medio corto. A ver un momento, parece que alguien está hablando. Admitir. Viene llegando a alguien. Vamos a anotarlo. En la libreta de anotación. A diferencia, acá, entre el plano medio corto y el plano medio, es netamente la cintura. El valor de la cintura. Plano medio corto. No tenemos cintura. En el plano medio, tenemos cintura. Eso. Tenemos alta cintura ahí. De nuevo, plano medio. Plano medio. Se ve cintura. Sentado. Plano medio, pero sentado. Esto sería un plano americano. Podría ser que se ven las piernas. Ya no está cortada ni la cintura. Es mucho más amplio que este, por ejemplo. Plano general. Y aquí ya tenemos plano general. Bien. Plano general. Plano general. Plano general. Siempre, entonces, entendiendo nuestra escala de planos, también lo vamos sumando a la composición. Entonces, ahí va. Siempre, si se fijan. Lo importante siempre componer así de último, van a sacar mejor esto. Entonces, ya tenemos en la composición dos puntos importantes. ¿Qué hora es? Ya. Tenemos dos puntos importantes. Uno que es el plano general. Que, perdón. Que es la escala de planos. Y tenemos la composición como la ley de los tres tercios. Que son estas dos líneas horizontales, estas dos líneas verticales que se encruzan. Que nos hacen los nueve cuadraditos. Estos cuatro puntos. Y nosotros siempre vamos a componer hacia un tercio, hacia otro tercio. Lo vamos... Pueden buscarlo. Se llama la ley de los tres tercios. Si le da más tiempo para buscar. Hay un millón de información. Es algo que tiene que ver, como con la composición, tiene que ver mucho más allá del video. Tiene que ver con la pintura y así, con todo el arte que son visuales. Bueno. Y ahora pasamos a los fotogramas por segundo. Ahora ya entendiendo que tenemos nuestra fotografía bien compuesta. Y además de estar bien compuesta, ya sabemos nuestra escala de plano. Y podemos definir. Entonces, por ejemplo, si sabemos nuestra escala de plano, sabemos que si está un poco pasado de la cintura, podemos llegar a un punto y al otro no. Y así. No, un segundo que parece que sigue sumando. No. Ya. Bueno. Entonces entendemos esto. Entendemos ya nuestra fotografía directamente como algo estático. Y ahora, ya que entendemos esto, lo vamos a pasar a nuestro video. Ahora le vamos a dar movimiento. ¿Ya? Entonces por esto, es importante saber esto de los fotogramas por segundo. Las velocidades de los fotogramas, bueno, los fotogramas por segundo, bueno, aquí esto es una explicación técnica, pero los fotogramas son la cantidad de fotografías que pasan por un segundo dentro de nuestro video. En un segundo pasa una cantidad determinada que nosotros vamos a decidir. Un segundo. Ah, hay un chat. ¿Cómo se llama esa escala del ojo? Primero, primer... Ah, y había un chat. Recién lo vengo a ver, perdón. Mira, me habían dicho hasta cómo compartí el audio. Bueno, primerísimo primer plano, les respondo, era el que se veía solo la nariz. ¿Ya? Y el primer plano es cuando ya incluye hombro, es cuando ya incluye los hombros. Entonces, por ejemplo, un primerísimo primer plano podría ser solo la cara. Un primer plano es con hombros. Que sería como la fotocarnet, ¿verdad? Entonces, la fotocarnet es entre un plano medio y un primer plano, pero no es la cara ya directamente. Y el plano detalle pasaría a ser el ojo nomás. Entonces, el ojo, nariz y ojo, cara. Por así decirlo en escala de caras. Bueno, vamos, entonces, bueno, entonces aquí dice, bueno, esto como lo he explicado, es una definición un tanto técnica. La tasa de fotograma expresada como fotograma por segundo, frecuencia, no. La cantidad de fotografías que pasan por un segundo es el que nosotros podemos definir. Y esto, ¿por qué es súper importante? Porque muchas compañeras y muchos compañeros graban sus presentaciones con diferentes cámaras. Entonces, podemos tener un bloqueo de cámaras. El bloqueo de cámaras se llama directamente a lo que es... ¿Cómo yo compongo las cámaras? ¿Cuándo voy a grabar un show en vivo? Cuando son tres cámaras, siempre se encuentra izquierda, derecha, cámara 1, cámara 2, la al medio de la 2 y la 3. Es la de la derecha. Entonces, es súper importante en este punto que nuestras todas cámaras que grabemos, ya sea celular o todo tipo de cámaras, tengan la misma velocidad de... La misma cantidad de fotogramas por segundo. Eso se puede... Bueno, lo vamos a hacer en el próximo... Cuando ya editar, ahí les voy a enseñar técnicamente cómo configurarlo en sus cámaras o cómo configurarlo en sus dispositivos. Pero es importante porque si, por ejemplo, nosotros tenemos... En una cámara pasamos 29 cuadros por segundo, o 30 cuadros por segundo, que es una razón de que... Y en la otra pasamos 24, en dos segundos se van a estar pasando 60, y en otros segundos se van a estar pasando 48. Y así se va a producir una desincronización. Son cuadritos pequeños, pero a la larga, a los 10 minutos, se va a desincronizar. Porque cuando en una cámara, en un archivo de video, se están pasando muchos más cuadros, en otros se están pasando menos, entonces en algún momento se va a desincronizar. Si logramos sincronizar todas estas cámaras, las configuramos, nos vamos a asegurar de cuando grabemos el audio por separado, grabemos nuestras cámaras por separado, juntemos el claquetazo, estas siempre van a sincronizar y va a ayudar mucho a una forma de edición, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es como multicámara. Algunos, de hecho, me habían preguntado la otra vez, lo resolvimos. No sé cómo, pero lo resolvimos, porque hay un problema. Pero eso, como multicámara. Juntamos nosotros las tres cámaras y vamos switchando como en la tele. Vamos apretando cámara 1, cámara 2, cámara 1, cámara 3, y así automáticamente te va generando tu pieza de video. Entonces es importante para nosotros siempre que la configuración de las cámaras esté igual. Y esa es la cantidad. Lo importante es que pase la misma cantidad de cuadros por segundo en cada cámara, porque siempre nos va, y eso nos va a ayudar a sincronizar, nos va a ayudar a tener un proceso mejor de edición, más amigable, y no pasar tanto a que a veces no resulta, que hasta aquí, y después se desincroniza. Entonces esa es la idea de poder entender de que sea mucho más amigable el proceso creativo como el proceso de edición. Hay diferentes tipos de fotogramas. Por eso se desincroniza y por eso tenemos que entenderlo, cuál es el mejor y el más óptimo, por ejemplo, para cada servicio. El cine casi siempre ocupa 24 cuadros. Ya son 24 fotos en un segundo. Eso hace que le dé como un look mucho más estético y todo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que antes tenía una cámara que no era tan buena, pero claro, la adecuaba y le ponía un lente que hacía como que quedara mejor, y a esto le ponía 24 cuadros y grababa todos los videos en 24 cuadros y se veía mucho mejor y el video no era como... Porque el otro es 29.97 o 30 cuadros. Que eso es para la televisión. ¿Por qué la imagen de la televisión es diferente a la imagen que pueden haber en las películas? Por esto. Porque una tiene 24 cuadros pasando por un segundo y la otra tiene 30 cuadros pasando por un segundo. Y ahora existe esta nueva forma... Bueno, hace rato igual. Que son 60 o 120 o más fotogramas por segundo que esto es el slow motion, que es la cámara lenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a dejar de compartir para ver si... Voy a hacer... A ver si aprendí algo con Rodolfo. Voy a hacer pantomima. Por eso, si tenemos 60 o 120 cuadros por segundo pasando en el video... Entonces, por ejemplo, yo muevo mi mano. Si muevo mi mano, se va a ver aquí un cuadro, un cuadro, un cuadro, un cuadro... O sea, tenemos 60 fotos hasta pasar al otro segundo. O 120 fotos. Entonces, la definición siempre va a ser mayor. Por eso se hace la cámara lenta. Porque la cámara lenta, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Son una mayor cantidad de cuadros en un segundo. Solo eso. Entonces, en esta mayor cantidad de cuadros por segundo podemos hacer esta cámara lenta. Nosotros la pasamos a nuestro programa. Y entonces podemos tener diferente, igual, velocidad. La pasamos a nuestro programa y cuando lo exportamos, lo exportamos a toda una misma velocidad. Y no va a ser que te reste cuadro. Sino que es diferente de cómo se grabó a cómo lo exportamos. Por eso sucede la cámara lenta. Porque hay más fotografías. Pero bueno, yo en verdad se lo más fotografié por segundo. En verdad yo se los digo para que, sobre todo los compañeros que trabajan y editan y quieren hacer grabaciones en su show, la forma para que después sea más amigable editar, configurarla toda la misma cantidad de fotogramas por segundo. Ya nada más que eso. O sea, ahora después si ustedes quieren averiguar todo, cómo hacer cámara lenta, y eso ya es como otro rollo, estaría un montón de rato hablando acá. De hecho, como que lo empecé a explicar y empecé a ver sus caras. ¿Qué? La obturación fotográfica y el ISO. Esto estamos todos entendiendo y estamos haciendo todo esto para entender cómo poder sacar y cómo poder hacer nuestra mejor foto para después poder llevarla a la edición, que sería la segunda clase y la tercera clase, que ya sería cómo publicar a nuestra red, monetizar canal de YouTube y todas esas cosas. Pero bueno, ahora estamos entendiendo lo que es la fotografía. Ya tenemos la composición. Ahora entendemos cuánto cuadro por segundo, entender sincronizar para poder en nuestro menú, en nuestras cámaras, poder tenerlas todas iguales. Y ahora la obturación y el ISO, que sería como lo último, que sería como ya, cómo yo voy a regular la cantidad de luz que entra nomás en mi cámara. Porque a veces es como que, no sé, dicen, oye, ¿por qué se ve tan oscuro? No sé, bueno, esto también en el celular, como le decía, automático, pero entendiendo otro tipo de cámara también uno puede regular. Entonces, cuando de repente, oh, está muy oscuro, está automático, y no me lo regula, pero se ve mal, pero se ve muy amarillo. Bueno, ahora vamos a poder saber cómo poder arreglar ese tipo de situaciones y cómo poder enfrentar nuestra cámara o nuestra grabación en el contexto en el que estemos. Entonces la obturación... Me acabo de dar cuenta que los puedo tener en una pantalla y yo puedo tener en la otra. Ya. La obturación. En la fotografía la obturación hace referencia a la velocidad del disparo y al periodo en el cual está abierto el obturador de la cámara. Esa es la obturación. En la fotografía la obturación hace referencia a la velocidad de disparo y al periodo en el cual esta está abierta. El obturador... Me voy a poner a dejar de compartir aquí. Es esto como un iris, que es lo que está dentro de la cámara, que abre y que cierra. ¿No? Que es lo que siempre se encuentra en los lentes. A ver si no... No, aquí no lo van a ver. Tengo mi cámara aquí. Pero bueno, es como... Entonces es como la cantidad de luz que entra y sale en mi... Entra a mi cámara. Es la cantidad de luz que entra a mi cámara. ¿Cuánto tiempo yo la tengo ahí? Les voy a mostrar un dibujito que los va a quemar. Y el ISO es la capacidad del sensor de captar la luz. ¿Ya? Que son, de repente, uno dice... En su cámara, en el menú le aparece el ISO y le aparece cuánta velocidad o cuánto tiempo los quiero dejar. Para eso, eso es lo que decía. El diafragma es la parte del objetivo. Esto es un objetivo. Ojalá compartirlo en el taller. Esto es un objetivo. Son los lentes de las cámaras. Estos. ¿Ya? Entonces... Y esto acá adentro tienen esto de que se abre y que se cierra. Tiene un dispositivo que se abre y se cierra y que va a regular que entre más o menos luz en mi cámara. Entonces, este es mi objetivo. Va a ayudar a que entre más o menos luz. Si yo lo cierro, yo lo abro. Va a ayudar a que entre más o menos luz y así vamos a poder regular que mi... Cómo se ve mi cámara. ¿Ya? Como el artefacto. Está levantando la mano. No. Dale. Vamos a compartir con el dedo. Están haciendo un show. Ya. Ahí estamos. Este es el diafragma. ¿Viene? Entonces, entre más abierto, entre más luz, entre más cerrado, entre menos luz. Así de fácil. Entonces, bueno, yo como les decía, les voy a mandar esto. El diafragma es como cómo yo lo abro o cómo yo lo cierro. Entonces, por ejemplo, estoy en un día muy soleado. Hace mucha luz y se me ve todo quemado, se me ve todo blanco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cerrar mi diafragma. El cerrar, así como un dato, un detalle que les doy, es como que yo siempre lo pienso así. El cerrar, para que entre menos luz, porque hay un día de mucho sol, por así decir, siempre está asociado a los números grandes. Y los números pequeños están asociados a abrir. Si en mi diafragma aparece 1.4 o 2 o 1.8 o 2.8 es porque son diafragmas que están abiertos y eso me sirven para trabajar en lugares donde hay poca luz. Y si yo tengo mucha luz, necesito tirarle un número alto para que mi diafragma cierre y regular la cantidad de luz y que en esta cantidad de luz entre la menor cantidad posible para que no se vea todo tan blanco. Este esquema es bastante clarificador. Tiene que ver mucho también todo esto de cómo yo abro o cierro mi obturador y regular la cantidad de luz que entra con el fondo desenfocado. Si es que yo abro mucho como aparece aquí en el 1.4 si yo abro mucho mi diafragma voy a lograr que esto que se vea el personaje a foco y atrás todo desenfocado. Porque eso es lo que se llama la distancia focal. Es como proporcionalmente inverso. Porque lo que hace es entrar luz se invierte y quema lo que produce el papel o ahora lo que es el tema del sensor digital. Y si yo tengo un diafragma muy cerrado voy a ver todo. Se va a ver todo. Se va a ver el personaje a foco y se va a ver atrás a foco y atrás y atrás a foco. Entonces por ejemplo siempre algo importante que podrían hacer cuando hay mucha luz y quieran grabar y hacer este tipo de videos como como habían visto con el rodolfo teníamos estos videos como este tipo de videos entonces por ejemplo lo que yo les explicaba antes este tipo de videos le puse 24 cuadros quedó un look más de cine y cerré mi diafragma elegí un lugar con harta luz perdón elegí un lugar con menos luz para poder cerrar mi diafragma y cerrando mi diafragma puedo hacer esto de enfocar solamente ahí mira por ejemplo él está enfocado aquí pero esta parte ya está desenfocada y acá atrás bueno no se nota la persiana pero también está desenfocada entonces como yo elijo el lugar para poder viste aquí ya está la petu está enfocada aquí pero acá ya está desenfocada de hecho el pelo de esto está desenfocado entonces que es lo que hice yo fue como elegir un lugar donde no hubiese tanta luz como por ejemplo en un interior a diferencia si yo grabo en un exterior para poder abrir mi diafragma abro mi diafragma para que le entre más luz y provoco este efecto de que atrás se vea desenfocado y que ya se vea a foco a pesar de que la distancia entre los objetos no es tanta acá está aquí lo podemos entender 1.4 siempre se dice que como desde el 5.6 ya empiezan a tener todo enfocado que más o menos siempre que el diafragma es 5.6 es el que se ocupa bueno y también obviamente decir que el lente es que el 1.4 es súper caro súper caro siempre como que los diafragmas vienen no sé desde el 4 entonces siempre es más caro y lo otro es la de las velocidades pues entonces ya yo tengo como cuánta qué tamaño yo abro mi obturador aquí y después cuánto rato dejo que entre si yo dejo que entre han visto cuando sacaba la foto que de repente suena al tiro es claro entonces porque si yo cierro mi obturador perdón si abro mi obturador para que entre harta luz puedo sacar mi fotografía más rápido porque si yo cierro esto necesito tener la fotografía mucho más rato sacando para que entre mayor cantidad hay que entenderlo dejo acá hay que entender cómo cómo viene la luz entra en la cámara y esto entra antes no sé si bueno yo creo que lo hice una vez en la universidad era como que nos dan este ejercicio de hacer como una cámara con una caja de zapatos y que voy a sacar una foto bueno no es lo mismo entonces si una caja le pasa ahí la luz y la luz entra quema el papel que era lo que producía antes con la fotografía análoga quema la luz entonces ese es el proceso de fotografía como yo tengo cuánta luz dejo entrar cuánto momento dejo entrar esa luz para que me saque una buena foto y después de que saque esta buena foto se hace todo este proceso de revelado y todo pero primero necesitas saber cuánta luz entra en el papel y cuánto rato quema la luz en el papel para que genere la figura que está proyectando entonces eso es lo complejo de la foto claro ahora uno lo pone en manual y usted no lo hace pero de inmediato pero igual de repente es bueno tener este tipo de noción de cosa de que por ejemplo decir oh bueno no pongo la cámara en automático ya bueno entonces lo que voy a hacer es abrir mi diafragma voy a abrir o conseguirme este lente o también como yo me enfrento a la grabación sé que voy a grabar en un lugar oscuro entonces me puedo conseguir este lente puedo hacer esto o encontrar o entender que las cámaras tienen este tipo de sensibilidades entonces si es que estoy en un lugar de noche adentro de la casa que es lo que necesito más luz no sé por ejemplo yo tengo la luz acá entonces esta cámara es manual o sea yo aquí con esta cámara yo no la puedo regular no la puedo regular nada de lo que voy a estar hablando pero si lo que puedo regular son agentes externos como por ejemplo ponerme luz de vuelta la luz pum la tengo directa en la cara entonces entender de que si vamos a hacer una entrevista o que si vamos a hacer algo bueno si es que no tenemos la capacidad de nosotros de regular nuestra cámara nosotros somos capaces de regular la luz externa sumándole sumándole objetos tipos de luces etcétera y ahí la cámara sola automática si yo doy vuelta la luz igual se ve pero si la veo acá se va a ver mejor bueno ahí vamos regulando no se ve mejor pero bueno puedes ir a la mitad y ahí vamos nosotros viendo cómo regular la luz dentro de la cámara entonces siempre es bueno trabajar como con luz o con lugar entonces por ejemplo hasta ahí muy al sol date vuelta no te pongas a contraluz etcétera y por eso pasa a contraluz que me está llegando la luz de acá atrás entonces esto está iluminando acá fotógrafo o fotografía fotógrafo significa dibujante de la luz cuando yo supe eso que loco porque era como wow si yo soy pésimo para dibujar pero ahora que aprendí esto es como que yo puedo dibujar entendiendo cómo te llega la luz ¿cachai? cómo te llega la luz acá si te llega un poquito acá córrete es como yo dibujar y direccionar con la luz y encuentro así hasta poético bueno vamos aquí bueno entonces ahí tenemos este esquema que entendemos de lo importante era como el diafragma era justamente eso y el ISO es como yo cuánta ya al momento que tengo mi diafragma abierto cuánto tiempo la dejo sí poco tiempo mucho tiempo esto va a provocar también la sensibilidad de la película que antes era cuando tú tenías un papel que era la película se le llamaba al papel de donde uno sacaba la fotografía ahora todos estos son sensores digitales pero igual pues esto aparece el ISO que de repente le aparece el ISO ¿qué es el ISO? el ISO es como la sensibilidad de la película que quemaba ahora lo hace a través de un formato digital y a través de hecho hay cámaras que ya no son cámaras que son traductores de datos así se le llama que son traductores de datos porque la cámara solamente está traduciendo en datos lo que se está proyectando no está haciendo una realidad de lo que podría ser antes como fotografía que yo saco una foto entra luz esquema y se produce este proceso químico del revelado para después tener una foto ahora todo esto es digital entonces una interpretación de datos pero igual esta interpretación de datos es fiel a lo que se vería haciendo de forma manual por así decirlo entonces si yo tengo un ISO más grande que siempre me da el ISO cuando es de noche yo subo mi ISO me provoca que la la foto o que el video tenga más granos como pasa acá entonces yo tengo un ISO entonces si yo salgo a trabajar de día o sea salgo a grabar de día no es necesario tirar tanto para que un ISO 25000 no es necesario que te va a tirar este gran y se va a ver horrible aparte de saber todo quemado pero lo importante es esto de ponerle un ISO bajo en el sol lo más importante dentro de todo esto que podría ser muy técnico es que siempre ustedes regulen las fuentes de luz que tienen cuando vayan a grabar que no graben a contraluz o que si van a grabar a contraluz pueden poner si van a grabar a contraluz pueden poner estas pantallas bueno nosotros creo que como que muchos de los que estamos acá coincidimos no tenemos grandes recursos para poder hacer todo este tipo de cosas había alguien que quería entrar y ya se fue bueno nosotros ¿sabes qué hacíamos cuando queríamos el rebote de luz? era cuando estaban en los autos para tapar la luz de los autos que era plateado ocupábamos de eso ocupábamos de eso y poníamos así como de rebote o ocupábamos plancha de pluma de ví como es el rebote blanco y así ayudábamos a que la luz entonces claro lo podéis poner a contraluz que la fuente de luz venga acá pero va a rebotar y cuando rebote le va a llegar en la cara y si le llega la luz en la cara se va a ver pero si lo tenemos de la espalda no se va a ver entonces siempre es importante más allá de todos estos tecnicismos que les mostré es importante cómo yo ilumino mi objeto cómo yo me ocupo por ejemplo cuando van a grabar en vivo cuando hacen estas funciones es diferente la luz que se tiene para grabar en cámara que para grabar que para hacer sus shows cuando se hace un show casi siempre se ocupa el negro entonces por ejemplo en cámara es bacán ocupar no se en algún momento tener un paso del negro a un a algo como a un blanco por ejemplo yo grababa show de música entonces era como que tiraban luces de colores y cuando tiraban luces de colores era como que se veía negro luz roja negro luz blanca negro luz verde entonces yo le decía mira tira una luz blanca completa siempre en ellos y encima de eso anda tirándole rojo verde y colores entonces nunca era como no era como pestañear entonces es importante siempre comunicarse y entender cómo vamos a grabar esto sin afectar el video por eso siempre es importante también conversarlo no es como que muchas veces pasa como hoy vamos a hacer esto anda a grabar y te vas a grabar y no llegar y poner la cámara y de repente cachaste que queda horrible porque es diferente como lo entiende la cámara a como lo entiende el el ojo por así entonces bueno en resumen la comunicación audiovisual tres lo que comunicamos cómo grabamos en video cómo grabamos en audio en nuestra cámara la composición en el ítem de visual es importante la composición cómo nosotros ordenamos a nuestro personaje cómo nosotros ponemos los objetos para poder hacer más amable a la vista nuestro video nuestra fotografía después siempre lo de las velocidades importante sincronizar nuestras cámaras cuando grabamos a una dos tres cámaras importante eso de cómo lo vamos para que no se produzcan estos desfases y entendiendo siempre la obturación que la velocidad y el tiempo de disparo es cómo regulamos la luz que entra a nuestra cámara siempre tratar de regular que haya luz que no hay luz poder poner lámparas poner luces pero pero imagínense la diferencia que podría existir entre este video entre este video que era este no bueno este video de la petu que estaba conversando entonces la diferencia de este video que si no lo hice por ejemplo aquí grabamos porque la fuente de luz que entraba la fuente de luz que entraba era de acá acá había una ventana y donde estaba la cámara había otra entonces claro le entra luz acá ¿cachai? entonces por eso la pusimos acá siempre ocuparnos de cómo grabar por eso le voy a decir imagínate lo diferente que podría haber sido este video grabado con el audio de la cámara y en un lugar que estuviera contra luz y que no se hubiese visto bien hubiese sido súper fome hubiese sido muy diferente a que poner un un artefacto de audio para que se grabarlo separado de la cámara y en un lugar donde le llegue bien la luz con esos simples detalles ya van a cambiar un montón y van a existir un montón de diferencias en el material que tengamos entonces si ustedes tienen ya sea su producto porque quieren trabajar y están vendiendo algo y van a grabar un video o están presentando su show o lo que sea la otra persona cuando lo vea lo va a ver y nadie va a decir oh que buen video que bien grabado pero si es que no está bien grabado va a decir oye que video más malo no lo voy a ver no lo ven simplemente lo descartan porque también tu trabajo habla de lo importante o sea de hecho ahí se ha demostrado lo importante que ha sido el audiovisual gracias a Dios por fin de que es importante para los trabajos ahora que toda la gente está en la casa haciendo cosas como necesitamos grabar videos de lo que hacemos porque bueno no podemos salir a actuar entonces necesitamos grabar bueno ahora se ha demostrado entonces entre y ahí hay muchos recursos que podemos tener nosotros en nuestra casa para poder hacer un mejor video entonces es importante por ejemplo no sé un ejemplo bien simple no sé es como que bueno yo me conseguí este micrófono no tengo pero bueno antes igual yo me he conseguido este micrófono tengo una mesa sonido puse una tele acá al frente tengo mi computador armé este power era como por poder entregar mejor la información por diferente y yo estoy haciendo este mismo este mismo taller pero con el audio y el computador nomás que lo van a escuchar pero no lo van a escuchar como se podría escuchar con un micrófono entonces esos detalles van a marcar diferencia para que la gente que recibe el producto o el video como lo quieran llamar sea mucho más amable y sea mejor y así también ustedes van a quedar mejor el audio como registrar el registro en forma paralela y separar el registro video ideal siempre eso es lo que le gusta y la comunicación el proceso más profundo que el registro audiovisual es más que poner una cámara es lo que quiero decir y lo que quiero mostrar que es mi producto y mi trabajo que era más o menos lo que les explicaba ahora es como nosotros podemos presentarnos así que eso gracias después les dejo mi contacto por si me quieren gracias por ver el video